Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con compritas donde... ...emprimar. Así que si os apetece saber qué cosito he comprado para mí y para mi familia, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es el jersey que llevo puesto, que es... ¡Ay! Súper calentito, calentito, calentito. Súper suavito. Son de estos que tienen este tejido así que parece... No sé... Como con brillito. Lo había en gris y en este color. Y me gustó más este color porque es como un azul marinito así, muy bonito. Es súper suave. Cuello, como veis, así a la barca. Los puñitos así. Y luego queda como un poquito así y no queda recto, ¿vale? Lleva... Tiene aquí como si fuese... No sé si lo veis. Tiene esta... Esto aquí abajo y hace que se quede como más entalladito y un poquito luego como sueltecito. Y el precio de este jersey es de 12 euros. ¿Vale? Y me he cogido la talla S. Lo siguiente que también me he comprado ha sido otro jersey. La cosa vez de jersey. Este es en un color así grisecito. Que veis que en el centro del pecho lleva como esta especie de línea. Y es más largo por delante que por detrás. No sé si lo voy a ver. A ver que lo muestre. Es más largo por delante que por detrás. Por delante, por el ladito, está así abierto. Es también muy suavecito. Este es como más de lanita. Lo mismo, cuello a la barca. Amplio, que me gustan a mí que sean así anchitos. Yo me he cogido en esta ocasión la XS porque ahí viene bastante oversize. Es también de esta marca o de esta firma o de lo que sea. El New Improvisal Bissing. Y esta está rebajado. Costaba 12 euros y se me ha quedado en 8 euros. Así que la verdad que por 8 euros este jersey súper calentito. Que cualquier otra tienda, Zara o otro, te cuesta 25 euros. Porque yo me he comprado más jerseys este invierno y me ha costado más caro. Y es un estilo este. Gris jaspeado. Que esto es como de lanita. Que esto se lleva muchísimo. Súper calentito. Y por 8 euros que no se trae un jersey para echar el invierno. El siguiente jersey que os enseño, este es más navideño. Que me lo habréis visto puesto en un vídeo que he hecho sobre unas paletitas nuevas que ha traído Mercadona. Son de este kit, ¿vale? Que si os interesa saber qué tal es mi opinión sobre este kit de maquillaje que trae Mercadona. Sus correctores, las sombritas de ojos y ver el look que me hice con él. Os dejo por aquí el vídeo y el enlace para que echéis un vistacito después de ver este vídeo de compritas de primar. Así que este jersey, como os estoy diciendo, pues me lo habéis visto allí puesto, ¿vale? Es este. Mirad qué bonito. Y qué navideño. Lo vi y me hizo mucha gracia porque es un jersey azul marino que es un básico. Es sencillito, lo mismo cuello así redondito. Pero tiene la particularidad que se ve aquí este osito así tan navideño, tan invernal, con su colita. Me pareció súper gracioso. Y lo mismo, es así amplio. Este sí me compré una tallita grandecita porque quería verlo, porque este viene como más pequeño. En este me compré la talla L y me costó 10 euros. Así que por 10 euros un jersey. Este es más finito. Este es para ponérselo debajo con una camisa o lo demás. Y la verdad que es muy bonito, muy cómodo. Ya este sí lo habéis visto en el otro vídeo. Y genial. No sé lo que tenía a primar esta vez que he ido, pero la más que he visto, jersey bonito y calentito. Es que es lo que me apetecía comprar. Yo en realidad iba a primar por unas zapatillas porque las que tengo ya estaban muy gastadas. Ya estaban muy feas y demás y quería renovar mis zapatillas. Hay un montón de zapatillas de estar por casa, de distintos modelos, de distintas formas. Todas son súper económicas. La verdad que merece mucho la pena ir a primar por zapatillas. Estas son súper comodísimas. Porque yo que busco que sean súper comodísimas y que tengan suela, que me gusta que tengan suela. Y nada, son así con este... No está ni estrenada. Son así, súper calentitas. Mira, son estas que parece que tienen como memoria. Que son súper blanditas y luego vuelven a su estado. Me gustó mucho el detalle de este lacito con este... Con este broche. Súper bonita, súper calentita. En color así blanco que son muy ponibles. Y estas me salieron... Yo tengo una 38 de pie y me compré la talla L. Y estas me costaron... 6 euros. Así que por 6 euros, zapatillitas nuevas para este invierno. Otra cosita que también compré. Iba buscando comprarme lo que son pijamas. Pero esta vez fui a primar. Y los que había que eran bonitos, me los soltaban caros. Eran 15, 16 euros. Porque son los típicos que tienen ya cosas de Navidad. Que tienen cosas de a lo mejor de Walt Disney. O de algún personaje así famoso. Y yo en verdad no me apetecía gastarme 15 euros, 16 euros en un pijama. Porque para ese precio me lo compré en otro sitio y es lo mismo. Y los que habían más baratito de 10 euros o así. Pues eran así estos gordos, gordos, gordos. Que a mí la verdad aquí en Málaga no hace calor para eso. Y con tu buen tallino nórdico. Pues no pasa frío por la noche en la cama. Así que no me apetecía. Porque yo sé que eso es fina y me lo acabo quitando a lo largo de la noche. Así que me apetecía más un pijama que no fuese tan gordo. Que fuese de este tipo de tejido. Y como no he encontrado ninguno que me gustase. Pues al final tiré de comprarme estas camisetas básicas. Que las hay también en Primar. Son las típicas camisetas básicas. Con el cuello redondito. Que tampoco tienen las del otro mundo. Pero para estar en casa calentita. Pienso que está bastante bien. Y nada. Esta me costó. Me compré también la L para que fuese orgadita. Y me costó 4 euros. No, tampoco. Si te pones a pensar. Tampoco es que sea muy barata. Porque son 4 euros la parte de arriba. Pero bueno. Como no encontré ningún pantalón que me gustase. 4 euros. Y si veo que me guste y es cómodo y demás. Pues compraré más. ¿Vale? Bueno. Ahora vienen las compritas que hice para mi familia. Que son cositas de niño y de hombre. ¿Vale? Como sé que por aquí también me ven muchas mamás. Me ven muchas abuelas. Muchas titas. Así que pues voy a enseñar también las compritas que hice. Para mi niño y para mi marido. ¿Vale? Compré camisetas de estas básicas. Que las voy a enseñar una por una. Pero de forma rápida. Todas estas camisetas cuestan 2,50 euros. O sea que está muy bien. Le compré esta gris. Le compré esta otra. Todas por 2,50 euros cada una. Ya de manguita larga. Y la última que le compré también para el cole. Sobre todo este tipo de camisetas. Esta última. ¿Vale? Cada una 2,50 euros. Muy bien. Para lo que va a usarlo. Para el colegio. Para hacer deporte. Para estar tranquilito y demás. Y para mi chico. Pues le compré también otras camisetas también básicas. Para estar en casa. Porque él también las quiere como tipo pijama. Esta es más económica que la mía. Le costó 3 euros. Y ahora que estoy viendo. Son prácticamente. Bueno. Estas son más grandotas. Esta una básica. Así de cuello redondito. 3 euros. Y la otra también una gris normalita. En la talla L para él. Y otros 3 euros. ¿No? Sí. Y nada más. Hasta aquí mi comprita en Primar. En lo que he comprado. En lo que he visto. Estaban empezando a poner cositas de Navidad. Yo lo único navideño que me he traído. Ha sido el jersey azul marino. Que tiene aquí el osito. Así con motivo un poquito más navideño. Y estaban poniendo cositas de Navidad. Luces. Cosas de mantelería. Y cositas de esas. Pero eso fue lo que yo vi. Yo necesitaba jersey. Y cositas así básicas. Para estar por casa. Así que espero que os haya gustado. Si ha gustado el vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse. Muy importante. Para formar parte de esta bonita familia que estamos entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos. Chao. Por cierto. Os dejo por aquí. Mi canal de blog. Pandora Menchu Blog. Que necesito que os suscribáis. Un besito muy grande. Pasaros por mi otro canal. Y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.